Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este día tan maravilloso? Aquí bien calientito. Les doy la bienvenida a mi canal. Uy, está bien caliente. Como ustedes pueden ver ahorita, voy de salida en el carro. Voy a llevar a mi hijo al trabajo. La mañana no me pude abrir el vlog temprano porque les digo que estoy teniendo problemas con el teléfono. Cuando no hay problemas con una cosa y con otra. Ay, qué rico está afuera. Está bien fresquecito. Ay, y extraño el fresco. A mí me encanta que estén los días frescos. Sí, como les digo, pues, les doy la bienvenida a todas las personas. Gracias a ustedes, amiguitos y no amiguitos, nuevas personas que están pasando por primera vez a este canal. Les doy las gracias. Espero y sigan pasando. Todos mis amiguitos, gracias por todo el apoyo. Se les agradece de todo corazón. Ustedes saben. Ustedes saben. Este, apenas empecé ya. Ya, ahora sí, ustedes pueden ver que ya lo estoy visitando. Ya saben, para que me visiten, ¿eh? Sí, pues, apenas estoy componiéndome. Es difícil, ¿no crean? Pero hay. Y se Dios aprieta, pero no ahorca, ¿verdad? Y ahí vamos, ahí vamos, poco a poquito, emparejándonos. Les voy a poner el panorample, para que no me vean mi horrible cara. De decir, otra vez la misma cara. Como dice la señora esa de la misma cocina, pues sí, es la misma que tengo. Estos son los videos que yo hago, ¿verdad? Pero tal vez algunas personas quieran saber qué es lo que estoy haciendo. Si me levanté de la cama. Si ya engordé más. O si enflaqué, ¿no? Enflacar, pues no, ¿verdad? Vámonos, fuémonos, canelo. Y, pues, así, ¿verdad? Los cambios que se van dando poco a poco. Siempre esperamos que sean mejor. No se puede hacer este... No se puede cambiar todo en un dos por tres. Pero sí, con calma llegamos, ¿verdad? Sí. No quiero que nos perdamos. Quiero que estemos al pendiente, ¿verdad? Yo de ustedes, ustedes de mí también. Porque somos amiguitos. Aunque sea decirnos un hola. Pasar y saludarnos. ¿Saben que yo con eso me conformo? Yo, ¿por qué? Porque YouTube requiere que vean el video. Que explique uno poquito del video. Pero yo me conformo con que pasen ustedes y me saluden. Que me digan, hola, ¿cómo estás? Uy, yo soy feliz. Digo yo, ay, ¿se acordaron de mí? No les pido demasiado, ¿verdad? Simplemente que me saluden. No tienen que mirar las 30 minutos de video que pongo ahí. No lo tienen que explicar paso a paso. Pues es lo mismo. Se lo van a aprender de memoria. Porque todos los días hago lo mismo. Pero como les digo, no tienen que explicarlo todo. Nomás saludenme y ya. Yo con eso me conformo. Vamos con mi hijo. El más chiquito de todos. Mi bebé. Ya no es bebé. Ya no es bebé. Ya está. Un jovenazo. Amaneció bonito el día. Y ahorita ya saben una cosa. Son las 12. Las 12 del día. Yo estaba en la recogida. Y ustedes saben que el almuerzo ya lo di. Ya nos toqué el lonche otra vez. Pues es una cosa. Es una cosa. Voy a comprar una caja ahorita, Antonio. Les voy a llevar lonche de aquí donde trabaja Antonio. Porque a Carmen le encanta. Y saben que a Sally también. Como Sally no quiere comer. En la mañana le hice a Sally. Un huevo. Revuelto con tortilla. Y le puse ketchup. Y se lo comió todo, ¿saben? Y le puse queso también. Y su cafecito. Y ahorita le puedo llevar. Una gordita. A ella le gustan los gorditos. Y a Carmen sus tostacos. Y yo. Yo hice ayer un chile colorado. Eso. Me quedó con los palitos. Yo me como ese chile. Y luego me hago una gordita. Y mmm. Yo con eso tengo. Así que eso. Eso voy a ordenar. Ahorita que. Pero no sé cómo se llama esa caja, hijo. ¿Qué caja? Esa es la que trajiste tú. Para que coman ellos. Porque ordenó Carmen el otro día. Nomás sin soda. Sin soda? Ok. ¿Viene con soda? Yeah. Oh, ¿por eso vale 10 dólares? Oh, es un mío. Es un combo. Yeah. Oh. ¿Y no hay otro? ¿El que dice Alex que vale 6 y algo? Yo siempre tratando de. Eso. Eso es un stacker. Stacker box. ¿Eso qué es lo que trae el stacker box? I think it's one stacker. ¿Qué es stacker? Que tiene como, es como, like. ¿Como gordita? Como quesadilla, así, pero, like, no es quesadilla. Tiene como carne y mucho tortilla around. Queso. Y nacho cheese. Oh, son como chips y que es nacho, así, que les ponen a todo eso? Es como una tortilla así. Tiene beef. ¿Y le ponen a dos más tortillas y eso? Yeah. Tiene dos tacos. ¿Tiene eso? Y tiene dos tacos. ¿Y el drink? Ah, pues entonces, ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, I'm going to work right now. ¿Y cómo le hago yo? ¿Me meto y orden? Se llama, ¿cómo está? No le voy a decir una palabra mala en vez de... I'll help you look for it in the beginning. Ok, ahorita, ahorita entro yo y luego me dice si ya me vengo yo tranquila, ok? Yeah, I'll help you look for it. Ok. Porque a mis hijos les encanta la comida en la calle. A mí me gusta comer en la casa. Pero como Carmen está de flojita ahí nomás esperando que... Y luego como son las doce del día, ahorita, pues es lunch time. Ya se comen su lunch. No tengo que cocinar. Ay, no me gusta paquearme aquí, ¿sabes? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por la pinche subida. Así quedo. O sea, aquí voy a quedar igual. Yeah. No, pero no tanto. No sé por qué. No sé por qué. Shit. Yo diciendo majadere de media vez, ¿no? Están grabándose. Por aquí llegamos. Está listo para entrar a trabajar. Oh, ¿ya no está listo para entrar a trabajar? No, no. Still. You still early? Yeah. Oh, that's good. How many minutes? ¿Qué es lo que trabaja, mi hijo? ¿Cuántos minutos hay? No más que no lo pasas. Está listo para entrar a trabajar, ¿sabes? 5 o más, ¿ok? Eso va a ser 7.32 o más allá, ¿ok? Estoy esperando. Pero él está, dice que está, le falta tiempo. Está bien que llegue temprano. Es bueno esto. Ahí está. Está bien el lugar para mí, ¿no? Say bye. Bye. Ya no un día. Todos. Bueno, aquí estoy en la casa, miren. No les grabé el camino porque lo mismo, lo mismo, lo mismo. Siempre. Ustedes ya saben. Llevé a Antonio a la escuela, al trabajo. Ya saben cómo es el camino. Llevé. Ahorré tiempo. Para no hacer el video tan largo. Ahorita vamos a comer. Miren, me estaba viendo el piso. Vean nomás. Vean cómo son sucios. Y eso que son los cruzadores, ¿eh? ¿Lo miren? Sucio. Ahorita me toca limpiarlo. Otra vez. Sal y Carmen se comieron los tacos. Y yo, miren. ¿Qué es tu trein? ¿Tú terminaste tu trein? Le di a este. A Carmen le di una soda. Y Sal y agarró un vaso de jugo. Pero ya se lo tomó. Miren. Yo voy a comer lo mismo de ayer. No más que ahora me voy a comer nomás una gordita. Ayer me comí dos. Ahora no. Ahora dos. Y más. Y menos caldo. Ahora este me voy a comer los nopalitos. Esto es lo que quedó de ayer. Por eso dije, no lo voy a... ¿Ustedes creen que lo voy a echar a perder? A desperdiciar. No, hombre. Y luego con la gordita. Y esta soda es de dieta. Es la que agarré ahí con mi hijo. Venía con el combo. Pero a Carmen no le gusta esa soda. Ella tiene un... Su preferencia que es una soda. Y le encanta esa. Así que no había de esa ahí. Así que... ¿Gustan? Le puse queso panela. Me encanta el queso panela. Y me encanta como se pega en la tortilla. Así miren como se derrite. Así como requesón. O como asadero. Como asadero. Miren. Miren que rico se hace. So este los dejo para comer. Y los veo en un ratito.